Solamente ese día puntual. Ministro, le quería preguntar, porque bueno, estamos hablando de diciembre, ya estamos cerrando el año, ¿y qué balance hace usted desde un área muy sensible y clave en un contexto como este? Este año 2021, donde hubo tanto pedido, tanto reclamo, bueno, muchas necesidades sin duda. Sí, venimos de dos años muy difíciles, por la cuarentena, por la enfermedad, de cuatro años previos muy difíciles por un modelo económico que ha generado más pobreza, más inclusión. La pandemia ha generado mucho dolor, ha generado no solo enfermedad, pérdidas, tristezas, sino ha generado también dificultades económicas. Tenemos la inflación, que es un tema social generadora de pobreza, sobre todo la inflación en alimentos. Cuando uno mide pobreza, el INDEC mide pobreza, mide ingresos versus una canasta de alimentos, de alimentos y servicios. Entonces, a medida que los alimentos suban mucho más allá de los ingresos, va generando. Así que el gran va generando más pobreza. El gran tema social que tenemos hoy tiene que ver con la inflación y hasta que no terminen de zanjarse, de encontrar una solución a eso, es una dificultad. Sin embargo, hemos transitado el año pasado y este año con paz social. Eso tiene que ver muchísimo con un enorme esfuerzo, a mi manera de ver, de generar un piso de protección social entre asignaciones universales, el comedor escolar, la cocina comunitaria, las pensiones, de ama de casa, los programas que ahora estamos caminando a convertirlo en programa de trabajo. Para eso tiene que haber trabajo, para que esto pueda pasar. Pero eso está empezando a pasar. Y creo que estamos, gracias a la vacunación sobre todo, avizorando un año que viene mejor. Y el mensaje tiene que ser ese, que estamos terminando un año muy complejo, un año con pérdidas todavía, pero saliendo de la pandemia y avizorando un año que viene que va a ser un año mejor. Yo creo que tenemos que estar muy confiados en que eso va a pasar. Usted decía recién esta cuestión de tratar de que los planes puedan reconvertirse en trabajo, pero para eso tiene que haber trabajo. Pero estamos como en un círculo constantemente que da vueltas, porque muchas veces esta idea de asistencia social también termina generando en algunos sectores no motivación para el trabajo. Yo no coincido tanto con eso. En línea general, la gran mayoría de gente con programas sociales, por lo menos los que yo he tenido ocasión de vincularme en estos seis años ya, son personas que sin duda preferirían tener trabajo que tener un plan social. Lo que pasa es que no había trabajo. Nosotros hemos formado en estos años herreros, carpinteros, plomeros, albaniles, pero no había obra, porque el modelo económico apuntaba, ayudaba, incentivaba que el que tenga un excedente de renta vaya a los circuitos financieros, a la levaca, a la lelica, al dólar, etc., y no a la obra. Ahora hay un modelo distinto. Si uno ve los presupuestos nacionales, está mucho más priorizada la obra pública que el pago de deuda, por ejemplo. Y en ese sentido uno está empezando a ver en Tucumán una reactivación importante de las obras en general, de nuestra área en particular. Ya hemos licitado el San Benito, que es un hogar para personas con discapacidad severa, el centro territorial para la mujer la semana pasada, estamos con 12 centros de desarrollo infantil. Te estoy hablando solo de mi área, de obras que concretamente están por empezar a ejecutarse, además de los que están en todas las otras carteras. Así que cuando todos esos convenios se terminen transformando en oportunidades concretas de trabajo, quiero decir que la obra en pies, el obrero, el albanil, el plomero, la plomera, el pintor, la pintora, quien fuera, porque también mujeres trabajan en eso, empiecen a tener sus primeras jornales, empiecen a ganar, empiecen a moverse el flete, el depósito, quienes construyen, quienes construyen los hierros, quien reactiva la economía, va a reactivar mucho de la obra pública, estoy convencido de eso. Y también tenemos un grupo muy importante de beneficiarios de estos programas que están estudiando. Tenemos cerca de 500, sobre todo mujeres, que ellas hacen, que están en estudios universitarios, terciarios, de carreras de cuidado. El entender el cuidado como trabajo también es una oportunidad muy importante y muy justa. Quien cuida a una persona con discapacidad, un adulto mayor, quien cuida en primera infancia, todo eso tiene que ser pagado. Entonces cuando uno habla de los planes sociales y ve que quienes manejan un comedor escolar, quienes hacen el mantenimiento de la escuela, son beneficiarios de los programas, bueno, están trabajando, no es que no lo están haciendo. Ministro, le quería preguntar, porque este año también fue un año en donde se puso mucho el foco, por casos puntuales, en el trabajo de la Dirección de Adolescencia y Familia. La DINAIF. La DINAIF, exactamente. ¿Y qué balance, qué autocrítica hace el Ministerio de Desarrollo Social respecto de esta situación? Porque los trabajadores denunciaron y la justicia después les dio la razón. ¿Cierto abandono por parte del Ministerio, concretamente, justamente, la situación de una trabajadora puntual? Bueno, yo creo que se han mezclado muchas cosas, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas, digamos, la situación social en general ha sido difícil. Han aumentado las tensiones sociales y las necesidades en todas las áreas sociales del Ministerio también. Hemos tenido mucha demanda también por parte de la justicia en relación a las violencias contra los niños. Y muchos requerimientos hacia nuestros institutos. Y por más que hayamos abierto el hogar de hermanos, hemos incorporado a más de 100 trabajadores en la DINAIF. Se han equipado, se han comprado computadoras. No es que no, han pasado muchas cosas más allá de las denuncias. Pero no han dado abasto, ¿no? Lo que pasa es que si nosotros no llegamos a tener una sociedad menos violenta en general, va a ser muy complejo. Y siempre hay sensación de que no dan abasto porque son temas siempre inacabados. Igual que los temas de salud o los temas sociales, siempre uno necesita estar mejor, siempre uno quiere tener más recursos. Después creo que hay algunos temas que se mezclaron. Yo siempre he sido muy respetuoso de no politizarlos en época de elecciones. Son necesidades que el Estado entero tiene que acompañar. La legislatura, la justicia, el Ejecutivo, digo, son respuestas en general. Cuando usted dice que hubo un pedido de la justicia dando la razón, en realidad la justicia lo que demanda es al Estado en su conjunto. Nosotros hemos tenido ocasión en la legislatura de participar en algún encuentro hace un tiempo y de pedir que nos ayuden en la modificación de un protocolo de atención, que eso todavía no ha pasado. Ahora tenemos una mesa interpoderes que está funcionando. De hecho, el 1 de diciembre tenemos otro encuentro de esa mesa en donde están los tres poderes de Estado. Pero no por casos puntuales, sino para poder tener una mirada más macro de las políticas públicas. Siempre hace falta más recursos. Si me preguntás a mí, en todas las áreas sociales, en temas inacabados como los que tenemos, como los sociales, como los temas de salud, los temas de educación, siempre hace falta más recursos. Yo sobre todo llevar a la población en general la tranquilidad de que esos recursos se han volcado, que hay más gente incorporada, que hay más gente capacitándose, que hay más recursos tecnológicos puestos. Y después hay temas muy puntuales que son o gremiales o puntuales de algún trabajador en alguna situación, que además también se han resuelto. Este caso que se dio a conocer era para usted un caso puntual, digo gremial, respondía a una cuestión más vinculada a la política. Sí. Sin desconocer que siempre hay más necesidades y que uno siempre quiere tener más recursos y que siempre quiere tener... Pero era real, digo, el reclamo por detrás de este caso puntual, de los trabajadores. Siempre los trabajadores es quien está mejor. Y sí creo que es un reclamo que es lógico. Todos los reclamos... Yo soy ministro de Desarrollo, o sea, para mí que la gente reclame es normal y está bien. Y yo y nosotros como Estado tenemos que tener la necesidad y la posibilidad de poder escuchar todos los reclamos. Los reclamos sociales, los reclamos de los colectivos de mujeres, los reclamos de las personas con discapacidad y sus familias, los reclamos de nuestros trabajadores. Para eso también hay instituciones, que son los gremios puntualmente de los trabajadores, que son los que tienen que tener la representatividad y la legalidad sobre los reclamos. Cuando empiezan a haber situaciones de trabajadores donde no se sienten representados por los gremios y empiezan a haber manifestaciones, se salen de los carriles habituales, más en un contexto, como te digo, que era electoral. Así que yo estoy... Se está encaminando eso, yo entiendo que eso está mejor, sobre todo que podemos brindar... A mí no me preocupa el conflicto, me preocupa que el conflicto no genere el trabajo que nosotros tenemos que hacer, que es el cuidado de los niños, niñas y adolescentes. Y de nuevo, necesitamos trabajar por una sociedad con menos violencia en general, con lo cual vamos a tener menos violencia para las personas con discapacidad, para las mujeres, para los niños, niñas y adolescentes, sino siempre vamos a tener más tensiones de las que podemos nosotros, desde el Estado, acompañar. Ministro, le quería preguntar por último, ¿qué viene observando usted respecto del gabinete en general a nivel provincial con Manzur en Buenos Aires como jefe de gabinete y los horizontes acá en la provincia? Bueno, veo un gabinete que está consolidado, que está trabajando, que hemos podido generar un vínculo de trabajo muy sano, de mucha gestión con Osvaldo Jaldo, que está a cargo de la gobernación. Vemos en Manzur como jefe de gabinete una enorme oportunidad para la provincia de Tucumán, de hecho, uno ve de pronto cómo hay expedientes o convenios que se materializan y se concretan, llegan los recursos, se transfieren, se empiezan las licitaciones. Creo que estamos ante una oportunidad inmensa para la provincia y no la tenemos que dejar pasar más allá de las personas. Y en ese sentido, quienes entendemos al gobernador Manzur como conductor de nuestro espacio político, y quienes entendemos a Osvaldo Jaldo como gobernador de nuestra provincia que está a cargo del Ejecutivo, quienes entendemos esa confluencia de intereses de gestión y de política, porque Manzur está en el lugar que quiere estar, Osvaldo está en el lugar que quiere estar, es un beneficio para todo el sector, para todo nuestro espacio, para el gobierno y por ende para la provincia. La pregunta es hasta cuándo, ¿no? Bueno, hasta siempre. ¿Cómo hasta cuándo? No, digo, ¿hasta cuándo Manzur en el Gabinete Nacional? Bueno, eso son cargos... ¿Hasta cuándo Jaldo en esta situación? ¿Y cómo eso puede repercutir acá? No, todos los cargos que son designaciones son hasta que los decretos cambien. Digo, los que somos funcionarios. Manzur hoy es funcionario nacional. Sí, sí, sí. Mientras el presidente de la nación considere que Manzur es un hombre que le ayuda en su rol como jefe de gabinete, va a seguir estando ahí. Yo como ministro lo mismo. Después tenemos roles que son elegidos por el pueblo. El gobernador, el vicegobernador, los legisladores, esos son por los períodos gubernamentales. Claro. Si vos me preguntas a mí qué avisoro yo, yo creo que Juan está haciendo un muy buen trabajo a nivel nacional como jefe de gabinete, muy valorado por el presidente de la nación, con lo cual entiendo que Juan va a seguir trabajando como jefe de gabinete. En ese sentido, lo lógico es que el vicegobernador esté a cargo de la provincia. Lo veo haciendo un muy buen trabajo desde muy temprano hasta tarde, trabajando, articulando de una manera muy sana con el gabinete, que no es su gabinete natural, digamos, porque es el gabinete que es del gobierno del doctor Manzur, pero interiorizándose y ayudándonos en la gestión diaria de las cosas que necesitamos para poder estar mejor. Y veo en eso como una pelea que se ha zanjado, que ha sido dura, ha sido difícil, pero se ha zanjado, el peronismo se ha unido y después, por supuesto... ¿Se ha unido al 100%? No. No, nunca cuando hay una pelea, en ningún ámbito, uno se une al 100%. Pero creo que el grueso sí se ha unido en esto de aprovechar esta oportunidad de gestión y política de que Tucumán esté mejor. Es una gran oportunidad para las tucumanas y los tucumanos lo que nos está pasando. Y después siempre hay, como en toda pelea, situaciones que son personales, de gente que se siente herida, se siente enojada. Bueno, que eso siempre lleva un tiempo, que es lo normal. Pero el peronismo en Tucumán está unido y yo avizoro que lo político va a seguir así y vamos a llegar a una elección de acá a dos años, que falta un montón, también unido con una propuesta unida de fórmula gobernador y vicegobernador, o gobernadora, o gobernadora y gobernadora. Bueno, no sé, falta un montón, ya verán. Bien, ministro, gracias. No, gracias.